estamos en una de las maravillas del mundo chichen itza esta pirámide aquí atrás hace dos o tres días ha subido una turista se ha subido hasta ahí arriba donde está el agujero ese vamos a hacer tanto creo que era una turista española hizo la gracia se puso a bailar y a reír y a saltar ahí arriba qué pasa creo que le han multado con unos 300 dólares pero eso no es todo también la han metido tres días a la cárcel porque son es lo que se paga aquí cuando haces eso no se puede subir no puedes tocar eso no puedes vamos no puedes escalar la la multa se paga pero los tres días en una cárcel de por aquí de méxico no no creo que sea una con algo bonito una experiencia que quieras venir aquí a disfrutar no entonces ya sabes amigo turista si vienes a chichen itza no subas ahí arriba ok no se preocupen amigos si no le ha dado tiempo para comprar souvenirs aquí puedes comprar souvenirs te saludan desde allá atrás aquí puedes comprar muchas cosas desde cadenas de plata piedritas navajillas y casi gratis el ajedrez maya no sé cómo se juega pero me gustaría aprender algún día y puedes comprar también sombreros posible te olvidado que yo cuando llegué yo era blanco aquí y ahora soy estoy todo moreno gracias amigos aquí te hacen ofertas tú vas caminando te ofrecen y compra lo que tú quieras por ahí también vio un goku un vegeta figuras de dragon ball te venden en la figura de chichen itza la cosa es que ellos te dicen un precio y bueno pues tú decides si pagar ese precio más adelante comprarle a otro y eso es como todo es un negocio tú compras lo que quieres y lo que no quieres también te lo venden pero bueno también hay una cosa que me quiero llevar que es como un silbato que lo soplas y suena como un jaguar como un gato cabreado un gato enfadado ahí sacando las uñas y los dientes pues suena igual si lo veo me lo compro depende del precio también porque tampoco quiero yo gastar tanto para asustar a las michis que tengo dos michis y si escuchan el sonido de otro gato más grande a lo mejor llamó su atención con las orejitas así como pueden ver esto es otra parte hola chica para ganar como os contaba hace mucho calor hace mucho sol y uno está sudado aquí demasiado he comprado lo que dije anteriormente que es el sonido de un jaguar voy a ver si puedo hacerlo bien porque soy un amateur en esto hay que taparle la boca y soplar y así es como suena y por eso estas cosas me gustan el sitio parece una pelea de gatos hambrientos y furiosos una vez más mirar lo que bonito es una bonita un bonito souvenir suena como un gato muy furioso el que te va a rasgar la cara suena a ah un a a a . a a Gracias.